Música Amigos, buenos días Hoy estamos en el Museo Histórico Regional de Tacna Que está ubicado en Calle Apurima, en 202 Hemos venido a verificar la información errónea Que en su momento estaba publicada aquí Que se exhibía justamente en esta parte Sobre el capitán de navío Juan Guillermo More Al cual le colocaron el grado de coronel Y bueno, ahora hemos visto, estamos revisando Justamente en donde se encontraba esta información Que esta ha sido retirada Es decir, no se encuentra acá la imagen del capitán More Porque esta tenía un error Bueno, saludamos el hecho de que hayan tomado conocimiento De este error Y que se haya retirado esta lámina errónea Porque le colocaban, como le digo El grado de coronel Y que había participado en la batalla de Tarapacá Lo cual era una información errónea Y estaba pues en el Museo Histórico Regional Sin embargo, como lo repetimos Este ha sido retirado Ha sido retirado la imagen Entonces De algo sirvió las publicaciones que hemos hecho al respecto A fin de que se pueda brindar una información correcta Precisa Respecto de los héroes Información de los héroes Que participaron en la Guerra del Pacífico Bueno, acá estamos viendo una imagen De este gran salón Donde se exhibe Mucha información referida a la historia republicana de Tacna Muy bien amigos Hasta otra oportunidad ¡Gracias!